Bienvenidos amigos de Noticias veinticuatro siete, gracias por estar con nosotros, seguimos con las entrevistas a los candidatos y candidatas que buscan pues ganarse su apoyo y buscar una curul en el congreso de Tamaulipas, hoy tenemos a la candidata del partido del trabajo por el distrito quince, es Claudia Lorena Borrego Medina, y pues bueno, bienvenidos sus comentarios, sus preguntas, aquí iniciamos. Candidata, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás Armando? Gracias por tu invitación a exponer aquí lo que hemos estado haciendo en la campaña desde a partir del quince de abril, soy Claudia Lorena Borrego Medina, soy candidata por el distrito quince del partido del trabajo, ¿verdad? Me gusta participar en todos estos procesos, este, y gracias por la invitación. Tú ya traes experiencia en campaña, ¿cuál es la diferencia de la otra oportunidad que tuviste también de ir, de ir a hacer campaña, a territorio, a la de ahora? A la de ahora, bueno, sí ha cambiado las cosas en tres años, ¿verdad? Fui candidata por el mismo partido, por el partido del trabajo, en el catorceavo distrito, en el dos mil dieciséis, fui parte de la alternancia que se dio en Tamaulipas, este, sí ha habido muchos cambios, sobre todo en la cuestión de las, de las comunicaciones, en la cuestión de el, de las redes sociales, que sí se, ahora sí se ha incrementado más, eh, este, y bueno, este, pues, es bueno para, para, para los otros candidatos, para todos los candidatos es bueno porque es otro espacio donde nos podemos dar a conocer y donde podemos llegar a, a, al celular de cualquier, de cualquier elector. ¿Ves a los ciudadanos con mal libertad de reclamarles a ustedes los políticos? Pues sí, fíjate que sí, en los recorridos que hemos tenido en estos diez de campaña, este, si hemos estado, algunos, si se molestan, ¿verdad? Nos dicen, no, pues los políticos todos son iguales, es lo mismo en todos los partidos, bueno, nos quedamos a platicar un rato con ellos, unos minutos más, y tratándose de convencer. ¿Qué les dices? Pues que nosotros queremos que haya un cambio en el Congreso, que sea más plural el Congreso, que ya no esté el mismo partido oficial, que queremos que otras voces escuchen al Congreso, que seamos nosotros los candidatos de otros partidos, los que estemos, los que seamos la voz de ellos en el Congreso del Estado. ¿Tú vienes del PRI? Pues sí, estuve muchos años en el PRI, ¿verdad? En varias, en varias, este, campañas, este, bueno, pues antes, este, había, pues, era el partido oficial, ¿verdad? ¿Y por qué te fuiste del PRI? Bueno, me fui del PRI, bueno, por una, por invitación del partido, este, de participar, pues me pareció una buena, una buena opción en lo personal, ¿verdad? Este, pues en el PRI no había yo participado como candidata, ¿verdad? Nada más había sido un apoyo, este, ahí, este, pues en diferentes coordinaciones, en las, en las diferentes campañas que, que estuve yo ahí presente, ¿verdad? En apoyo logístico y, y ahí apoyo administrativo, ¿verdad? Más que nada. ¿No te sentiste valorada en el PRI? Pues la verdad, un poquito no valorada, ¿verdad? Este, no me sentí un poco valorada, este, pues sí, este, estuve apoyando, en los últimos años sí estuve apoyando bastante, este, en una campaña específicamente apoyé mucho y desde ahí dije yo, bueno, ya mis próximas participaciones van a ser más leves, porque yo hasta dejaba a mis hijos chiquitos para irme a la campaña, y este, para apoyar, ¿verdad? Con una visión, ¿verdad? De algo más adelante, pues para, para mí, ¿verdad? Y también para las personas que me rodearan, que me rodean, ¿verdad? Y el Partido del Trabajo era la mejor opción para ti, después del PRI. Pues lo que pasa que en el Partido del Trabajo tengo, tengo familiares también que han participado ahí en el Partido del Trabajo, ¿verdad? Este... Ah, entonces tienen sus padrinos políticos. No, familiares que también han sido candidatos, ¿verdad? Tengo un primo que también fue candidato que participó en el 2013, no, son militantes nada más, no son, no forman parte de la coordinadora estatal, este, pero sí han participado, este, en campañas también y en la estructura, ¿verdad? Una de mis primas, ¿verdad? Y su hermano, ¿verdad? Mi primo, este, también fue candidato a, a, del PT en el 2013 a la presidencia municipal. ¿Qué decirle a los ciudadanos, candidata, de que tú no serás la misma política de siempre, con las mismas viejas prácticas de otros políticos, que no vas a llegar a la curulis, te van a olvidar las peticiones que te hicieron? Bueno, mira, lo que pasa que en el Partido del Trabajo se hace mucha gestión, ¿verdad? Este, sí ha habido algunos compañeros que han estado en curules, en el, en el Congreso, en las diferentes legislaturas, este, y sí se ha hecho gestión. Y, pues, ahorita es mi oportunidad como, como personal, ¿verdad? Y ojalá hay que los votantes crean en mí, crean en, en lo que yo les digo del Partido del Trabajo, crean en mi persona para poder llegar al Congreso. ¿Hay piso parejo para todos los candidatos y candidatas? Pues no, creo que no hay mucho piso parejo, porque sí ha habido algunas, este, ahí por las redes, y hay algunas, este, manifestaciones que, de eso, que no hay piso parejo. Pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, nuestro recorrido, ¿verdad? Pero sí, ahí sí está un poquito medio difícil, ¿verdad? Porque, pues, no se vale, ¿verdad? Porque todos debemos de tener las mismas oportunidades de buscar el voto. ¿En dónde crees que no, no hay piso parejo? ¿Qué están haciendo los demás candidatos o candidatas? Pues mira, concretamente en el, en el Partido Oficial, ¿verdad? Que ahorita está, este, en el gobierno, ¿verdad? Los candidatos del Partido Oficial, pues, parece ser que ahí están ahí haciendo prácticas que, para, que demuestran que no, el piso no está parejo en todos los candidatos. ¿Ha habido alguna denuncia de parte del, del, del Partido del Trabajo, sobre ello? Nosotros no lo hemos denunciado porque nosotros no hemos estado presentes, ahí hay, 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 tengo conocimiento de otros, de otros partidos, si han denunciado esa, esa situación. Nosotros, por lo pronto, todavía no hemos estado en esa denuncia. Bien, o sea, directamente no te ha afectado a ti esas prácticas, o no las has constatado directamente. No las he constatado, y pues, como Santo Tomás, hasta ver, no creer, ¿verdad? Hacia nosotros no nos ha tocado, en los recorridos no nos ha tocado esas, esas otras cosas, esas prácticas que se están llevando en, en, en los distritos, ¿verdad? Y que otros compañeros candidatos sí han, así han visto. Yo quiero que seas honesta, ya le preguntaba a los demás candidatos y candidatas que he tenido la oportunidad de entrevistar después de el debate que realizó Quibernos Tamaulipas. ¿Por qué no se les vio debatiendo, como debería decir, respetando el formato, que era un debate? Pues sí, siento yo que, que se ahí se, pues, se relajó un poquito lo que es el formato, ¿verdad? Por parte de, de Quibernos. No sé por qué razón haya sido así, ¿verdad? Se supone que íbamos a debatir, ¿verdad? Pues las preguntas fueron un poco, pues, sí fueron muy concretas, ¿verdad? Y algunos de los candidatos, este, sí, sí fueron, para cuestión de empezar a debatir. A debatir. Y tú, ¿por qué no? Yo no, yo no debatí, te voy a decir por qué. Porque al principio, este, me puse en, ahora sí que como dicen, nerviosa, este, porque tuve una distracción y desde ahí ya me dio, este, desconfianza, ¿verdad? ¿Qué te distrajo? Me distrajo una gente del público que cada que yo hablaba, este, se, como que se reían o, o como que se burlaban y eso, y yo los conozco y, 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 no, me molestó. Sí. Pero también me molestó, pero también me puse nerviosa por ese, por ese. Pero ya después, este, empecé a, a fluir mi, mi participación, ¿verdad? Pues vaya, candidata, hasta que escucho una respuesta más honesta, ¿verdad? Sí. Sobre por qué no tuvieron esa contundencia, ¿no? Sí. En, en un formato de debate. Sí, claro. Este, bueno, pero tú ya tienes mucha experiencia en la política. Pues sí, pero bueno, ya habrá otras oportunidades, hay otro, hay otros foros. Sí, vas a participar. Sí, nosotros vamos a estar, este, ¿cómo se llama? En los foros, ahorita todavía quedan varios foros, y bueno, pues ahí vamos despacito. Paso a paso, como dice mi lema de campaña. Bien. El cambio es a paso a paso. Sí. ¿Sí le alcanza al PT para, para ganar la, la, la diputación? Bueno, este, ¿tú te refieres en recursos económicos? Al 15, no, no, sí le alcanza en estructura, en simpatizantes. Ah, en estructura, sí. En estructura, sí, somos, estamos muy fuertes en el 15, ¿eh? La estructura del PT es muy, es muy fuerte, ¿verdad? Con respecto a mi, a mi distrito es, este, yo te puedo asegurar que es uno de los, de los más fuertes que hay, este, en lo que se refiere a estructura. Tienen un historial, ¿eh? De no ser el partido más votado en, en Tamaulipas. Sí, claro. Este, ¿por qué ver una diferencia, ahora sí, en, en, de, de votación en esta elección? Bueno, este, te digo, en lo que respecta a la estructura, tenemos la confianza de que, de que vamos a cuidar bien el voto, de que sí podemos, este, pues, arañar un poquito el curul, ¿verdad? Este, poniéndole ganas ese día a marchas forzadas, cuidando el voto todo, el día 2 de junio, ¿verdad? Esperemos que la, que las personas que yo les haya llegado a las personas con las que yo he platicado y promovido el voto. ¿Y qué banderitas traes tú de campaña? También traes la solución de la agua, la solución a la inseguridad, ¿qué, qué banderas traes? Bueno, en la, en los diferentes recorridos y en todas partes se está poniendo, este, esa situación del agua, que es, es una situación muy grave. Ahorita, en un recorrido que hice en la mañana, en un tianguis, este, lo de la San Marcos, que me imagino que ellos no habían padecido de agua, ya les cerraron la llave de allá de la Peñita, yo creo, ¿verdad? Y ya no subió agua, tienen dos semanas sin agua. Yo les digo a lo, a estas personas que nos, ya nos piden, oye, pues ustedes andan en campaña, pues hagan algo. Le digo, por eso, nosotros ahorita andamos en campaña, en la mesa de, 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 en las, en las mesas, en los foros, en el debate, estamos hablando de, 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 de la problemática existente muy grave en Victoria. Nosotros no prometemos nada, solamente prometemos que al llegar al Congreso, cuando ya la votación nos favorezca, pues vamos a ser los primeros en estar checando, fiscalizando, que los recursos que se destinen para arreglar ese problema, sean directamente, o a lo mejor, hasta poner más recursos, quitarle más recursos a cierto rubro, para que se arregle el problema del agua. Porque el problema se tiene. ¿Tú no traes el plan de estrella para solucionar el problema del agua? No, 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 el plan, mira, el, el problema del agua, este, todos estamos inmersos. El usuario que no compone una, una fuga en su casa por cuestiones que no sabe, que no tiene dinero, todo eso. Bueno, el vecino que ve que está la fuga y, ah, no, pues yo me voy a trabajar y hay que se quede el agua, o sea, ese es un gran problema. El autoridad, los gerentes de Comapa, los que han estado ahí, la autoridad municipal, ¿verdad? O sea, ahorita concretamente Jicotenca, que no ha hecho nada en ese sentido, ¿verdad? Para sentarse con el gerente de Comapa y, y a ver, a ver qué solución. Y, y también el gobierno del estado, ¿verdad? A través de la junta, junta de de agua, Comisión de Agua Potable del estado. Bien. Te digo, te menciono esto porque, pues, mi padre fue muchos años gerente general de Agua Potable de Alcantarillado, zona centro, ¿sí? De la, en la antigua Secretaría de Recursos Hidráulico. Ok. Este, que ahorita viene siendo la Conagua. Entonces, yo crecí en esa cultura del agua, en el que si una, en si una fuga, arreglarla. En que si se está agotando, este, se da. Cuidar el recurso natural. El empaque. Sí. ¿Cuánto te cuesta un empaque? Y así se va aumentando, aumentando las cuestiones de, de la, de la fuga. Ahorita, parece ser que por ahí anda el rumor, que van a abrir las, ahora sí van a, le van a abrir la llave, pero el problema está en que como hay tantos meses que no hay agua, a ver si no salen fugas por donde quiera y sale contraproduce. Sí, que es otra vez el deterioro de toda la infraestructura que hay de distribución, ¿verdad? Sí, deterioro de la infraestructura, porque, pues, están secas los tubos desde hace meses. Entonces, ahí va a ser otra problemática, a ver cómo. Entonces, ustedes solamente están comprometiéndose a fiscalizar los recursos que vayan para Comapa o para los demás organismos operadores del agua. Exactamente. Bien, en cuanto. No estamos prometiendo así como que nosotros vamos a arreglar, ¿verdad? Sí. Sino que buscar las instancias ante el gobierno municipal, los gerentes y ante y ante el gobierno del estado a través de los organismos correspondientes para arreglar el problema del agua de Ciudad Victoria. Porque nada más aquí en Victoria se pasa. Y en el tema de la inseguridad. Bueno, en el tema de la inseguridad también estuve inmersa muchos años en la cuestión en seguridad escolar, ¿sí? Estuve yo ahí como responsable unos meses en el 2003, 2004, ¿sí? Este, y bueno, se han hecho muchas prevención, ¿verdad? Este, pero bueno, desgraciadamente se nos vino ya esta ola ya muy grande de violencia, ¿verdad? Y que pues ahí hay que regresar a las familias para empezar a que los valores, ¿sí? Ese es el punto estratégico. La prevención. La prevención y otra vez, este, educar a los, a los hijos y a los adolescentes en valor. ¿Tú estás a favor de la reforma educativa? Claro que sí, yo estoy a favor de la reforma educativa porque sí se lastimó mucho a muchos, a muchos maestros de ya de que tenían una jerarquía, los ofendieron mucho, este, con quererse aplicar el, el, el examen, este, ese examen que les marcaba la permanencia. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que hicieron durante, no sé, 30 años de servicio o 25 años de servicio no les sirvió para nada, o sea, estaban dando cuenta como calificándolos, los estaban poniendo al mismo nivel que los recién egresados de las normales, por decir, o les recién egresados, ¿verdad? ¿Tú actualmente estás frente a grupo? Yo, mira, yo, no, yo estoy en la Secretaría de Educación precisamente en el Departamento de Educación Normal, ¿verdad? Tengo muchos años de estar en la Secretaría en diferentes áreas y actualmente estoy en la Educación Normal, yo, este, estuve en la Normal de Educadoras, en la Normal de San José de las Flores, en la Secundaria 4, por mis tipos de clave que tengo, ¿verdad? Mis tipos de horas que tengo. Y ahorita, pues, ya tengo muchos años, 25 años tengo en la Secretaría. ¿Tú no eres de las que gana arriba de 100 mil pesos mensuales? No, para nada, este, yo gano, no sé, 15 mil pesos al, 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 al mes, ¿verdad? Porque mis claves son pequeñas, son, tengo 26 horas, nada más. ¿Ahorita pediste permiso o estás cumpliendo con tu horario? No, yo estoy cumpliendo con mi horario. Estás nada más haciendo campaña en las tardes. En las tardes, exactamente. Bien, candidata, te voy a hacer preguntas que le he hecho a los demás candidatos y candidatas para conocer también tu postura. Claro que sí. ¿Acerca del aborto a favor o en contra? Bueno, yo, el Partido del Trabajo y yo, en lo personal, pues, estoy a favor cuando se trate de una violación, cuando se esté en peligro la vida de la madre, inclusive cuando el producto viene mal, o sea, que la gestación sea mal. Ese, ese es mi punto de vista con respecto al, al tema del aborto. Ok, es decir, que siga la legislación como ya está. Como ya está hecha. Marcada, ¿no? En estos casos. Sí, en estos casos. Bien, en el uso de la marihuana. Bueno, para la cuestión de salud, pues, sí, este, se ha comprobado científicamente que es buena para curar, este, algunos males de tipo de salud, ¿verdad? Pero en lo que respecta a lo recreativo, pues, no, porque es, este, pues, fomentar eso para otras, para otras drogas más, más adelante. ¿No crees que ayude al combate a la inseguridad, a la delincuencia entre los jóvenes? Pues, lo que pasa es de que ahorita ya hay otro tipo de droga, no nada más la marihuana, o sea, es, 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 esa es, es el punto de partida a otra droga. Yo, yo más bien pienso que los jóvenes ya, la, lo que es la marihuana, pues, haz de cuenta que al principio, es el, es el primer, pero de ahí pasan, y ahí es donde ya se convierte ya una cuestión grave en la cuestión de la delincuencia, porque ya otras drogas más, 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 este, más caras. Para ti la marihuana no es tan grave, es el punto de, de partida. Es el punto de partida para otras, para otras drogas. ¿Y por qué no legalizar el consumo de, de la marihuana? Bueno, porque entonces, este, no estaríamos, no estaríamos fomentando los valores familiares, el autocuidado, la salud también, que es la salud pública también, o sea, porque hay personas que les puede, les puede beneficiar y hay personas que no, ¿verdad? Que pueden, pues, derivar enfermedades y también, pues, tenemos que proteger al ser humano, o sea, al, al, al derecho a la vida, ¿verdad? En cuanto a la figura de matrimonio igualitario, a favor o en contra. Bueno, la, el matrimonio, ¿verdad?, como lo viene en, en lo que es, este, legalmente establecido, es la unión entre hombre y, y mujer. Mientras no haya otro concepto, otro, otro, otro término ahí, bueno, pero yo considero que el amor, pues, es libre, o sea, no se necesita de un papel, ¿verdad? El amor entre personas de heterosexuales, homosexuales, o, o, este, de tipo gay, gay, cualquier preferencia sexual, el amor no necesita de un papel, el amor es el amor. Para ti no es necesario que vaya en el Código Civil de Tamaulipas. No, para mí no es necesario, si tú quieres a una persona, la vas a querer con ese papel o sin ese papel, ¿verdad? ¿Y la protección legal para esas parejas? Ah, la protección legal, pues, ahí sí entraríamos en un, en una cuestión de analizar, ¿verdad? Este, ese sí tiene, es el derecho que tiene cada persona, ¿verdad? De, 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 de tener una seguridad jurídica, jurídica legal, ¿verdad? Pero, pues, también la sociedad marca mucho, mucho, mucho la pauta a estas acciones, ¿verdad? Y tendríamos que estar, pues, escuchando las diferentes opiniones o diferentes perspectivas con respecto a eso. En el caso tuyo no es necesaria la legislación sobre eso. Yo, para mi caso no es necesaria la legislación. Cuando se quiere a una persona, pues, se va a querer. Ok, candidata, por último, ¿algún mensaje que le quieras dirigir a nuestros seguidores? Bueno, este, yo soy Claudia Borrego, candidata del Partido del Trabajo por el, el Distrito 15. Yo les pido que a la hora de ir a la urna, el este 2 de junio, piensen en un cambio y que el cambio, ahí lo vamos a hacer en la urna, este, piensen en que queremos estar otros partidos en el, en el congreso para que se escuchen otras voces. Gracias. Bien, gracias candidata. Gracias a Claudia Lorena Borrego Medina, es candidata del Partido del Trabajo por el Distrito 15 al Congreso de Tamaulipas. Gracias a ustedes por seguir estas entrevistas que hemos realizado de Noticias 24 7. Compártala, por favor. Bienvenidos a sus comentarios. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.